Pido ayuda económica, invito a la juventud, a los jovencitos de 11 y 12 años, que sus papás estén bien casados por la iglesia y vivan juntos, a que se comuniquen con nosotros para entrar al seminario. Invito a las muchachas de 12 a 17 años a que entren al convento. Pido ayuda económica para seguir esta labor de reconstrucción de la iglesia, no con ladrillos ni con bloques, sino con jovencitos y jovencitas que entreguen su vida a Dios, nuestro Señor, en el estudio serio, sólido, profundo, largo, en la piedad, en la adquisición de las virtudes, en la disciplina, para que quiten el pecado del mundo. Hoy, les quiero hablar de la Santísima Virgen María. Les dije el domingo pasado que la iglesia nos pone a San Juan Bautista, que habla fuerte, claro. Nos pone al profeta Isaías en las lecturas, todo este tiempo de Adviento, cuatro semanas de color morado, de preparación a la venida de Cristo. Nos pone a San Juan Bautista, tres personas, tres personas, tres figuras, que nos van a preparar para que venga Jesucristo. Y hoy, quisiera hablarles de un hecho. Me contaba un sacerdote hace varios años, que él tenía muchos hermanos. Y ya murió ese padre. Me decía que una vez fue con su mamá a quejarse de un hermano suyo. Muy duro. Y la mamá lo escuchó y le dijo, Tienes razón. Tienes razón en todo lo que tú dices. Tu hermano se porta mal. Es malo contigo. Sacerdote. Pero, yo nada más te respondo. Es tu hermano. Y si quieres saber otra razón. Más fuerte todavía. Es mi hijo. Y me dijo el sacerdote. Me quedé callado. Así la Santísima Virgen María. Que nos ama tiernamente. Que nos quiere. Que es Mater Misericordiae. Así le cantamos. Era el himno de mi seminario en Roma. Salve Mater Misericordiae. Mater Dei et Mater Deiniee. Ese canto. La Virgen es madre de misericordia. Y así como te quiere a ti. Quiere a tu enemigo. Un padre decía una reflexión en estos días. La vi por internet. Que María Santísima. No fue la única mujer. Concebida sin pecado. A ver. Hay otra mujer que fue concebida sin pecado. ¿Quién fue? Eh. ¿Lo viste en internet? Ah, bueno. Yo también lo vi. Es cierto. Fue creada por Dios. Sin pecado original. Pero tristemente por ella nos llegó el pecado. Por una mujer. ¿Qué sentiría nuestra madre? Nuestra madre Eva. Cuando vio. Nuestra madre Eva. Que Caín asesinó a su propio hermano Abel. Dolor por Abel. Claro. Pero tal vez. Más dolor. Por Caín. Por la maldad de Caín. La vida santísima. La vida santísima. Es nuestra madre. Y claro. Nos da su ternura. Su amor. Su intercesión. Su mediación. Su corredención. Pero sufre. Por nuestros hermanos. En la primera epístola de hoy. En la epístola de los romanos. San Pablo habla. De que el pueblo judío. Escogido por Dios. Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo elegido. Por quien nos llegó la ley. Los profetas. Por quien llegó Jesucristo. María Santísima. Los apóstoles. Fue elegido por Dios. Para bien. De sus hermanos. Los otros pueblos. Para la salvación de las demás naciones. Para que en la descendencia de Abraham. Fueran bendecidos. Todos los pueblos de la tierra. Mis hermanos. Dios no quiere. La Virgen Santísima no quiere. Que seamos egoístas. Narcisistas. ¿Quién fue Narciso? En la mitología griega. Es una flor. Narciso. Se habla de que era un muchachito muy guapo. Y que. Se pasaba. Todo el día. Arriba de una rama de un árbol. Sobre un lago. Mirándose en el espejo de las aguas. Qué guapo soy. Qué hermoso soy. Hasta que se quebró la rama. Y se ahogó. Castigo de los dioses. Decían. Ese es el narcisismo. Que está muy metido en la iglesia el día de hoy. Pueblo de reyes. Asamblea santa. Pueblo sacerdotal. Pueblo de Dios. Nosotros somos eso. Sí. Somos la iglesia. Y tristemente muchos sacerdotes nada más nos predican echándonos flores. Qué guapos somos. Nos vamos a ir al cielo. Fíjense nomás. Cuando se muere alguien. Los sacerdotes. Los obispos. Qué dicen. Luego, luego. Ya se fue al cielo. ¿Han oído eso? Ya está en el cielo. Oh. Pues no que había un purgatorio por ahí. No que había un juicio. Particular. Que no hay que darle cuentas a Dios. Cuentas claras. Amistades largas. Aquí se habla de amistades eternas. Todo el mundo se va al cielo. No, mi hijito. No. Todo el mundo se va al cielo. Ni tampoco somos tan bonitos y tan guapos. Todas las demás naciones necesitan recibir de nosotros. Como antiguamente necesitaban recibir de los judíos la salvación. Pero fueron pérfidos. Rompieron el pacto con Dios. Cuando llegó el Mesías, vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Y entonces, nosotros tomamos el lugar de Israel, de los judíos. Y estamos obligados a salvar todas las naciones. A predicar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Somos responsables de la salvación de nuestros hermanos. No podemos vivir tranquilos. Cuando que hay millones y millones de personas sumidos en las tinieblas y en las sombras de muerte. Como dice el Santo Evangelio. Y ellos son hijos de Dios. Son hijos de la Santísima Virgen María. Que nos pide a nosotros que los amemos, que los salvemos, que los iluminemos, que los enseñemos. El día de hoy no hay misioneros. El día de hoy nadie se preocupa de que se salven y se conviertan los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los judíos. Nadie. No. Cada quien se salva en su propia religión. Dios quiere que haya muchas religiones. Todas las religiones son buenas. No, mis hijos, no es cierto. No es cierto. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre. Y a quien enviaste a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. El que crea en Jesucristo se salvará. El que no crea se condenará. De una manera o de otra, Dios en su providencia, en su omnipotencia, en su misericordia, lo sabemos por fe, a cada ser humano siempre le da la oportunidad de salvarse. Pero nosotros somos instrumentos de esa oportunidad. Somos luz del mundo para alumbrarlos, para guiarlos. La luz, mis hermanos, puede servir para leer. Pero las más de las veces, la luz no sirve para leer. Pero sí sirve para orientar, para guiar, para dirigir. Allá está esa luz. Por ejemplo, un faro en el mar. Es una luz. Que le dice a las naves, a los buques, a los barcos, a los botes, a las lanchas. Allá está el puerto. Aquí tenemos un faro en playas de Tijuana. Hay otro faro llegando a Ensenada, a la derecha. Esa luz no sirve para leer, ¿verdad que no? No. Pero te guía, te orienta, te dirige. Y eso eres tú en este mundo. En este tiempo de Navidad, prendan foquitos, enciendan luces, pongan el nacimiento, arreglen sus casas. Pero principalmente, ilumínense ustedes con una buena confesión, bien hecha. Que luzcas. La palabra lucir tiene varios significados en castellano. Una es dar luz, la principal. Pero también, mira, qué bonito luce esa niña. La vistieron tan elegante, tan bonita. Lucir también es la belleza. Vamos, hermanos. También lucir significa hacer algo bien hecho. Desempeñarse perfectamente en algo. Hacer una proeza, una hazaña. Hombre, ese torero se lució. Trae un traje de luces, ¿eh? Ahora ya ni se puede hablar de eso, porque los defensores de los animales, ¿eh? Ahora me trajeron un perro aquí. Ya lo corrí, ¿eh? Queridos hermanos, debemos lucirnos en este mundo. con nuestro buen ejemplo, con nuestra alegría, con nuestra felicidad. Y debemos también llevar la luz a los que no la tienen. Siempre a lo largo de la vida tenemos oportunidades para decir una buena palabra que puede ser enseñanza, puede ser consejo, puede ser corrección, puede ser consuelo. Eso es caridad. Fíjense en el catecismo, ahí dice, ¿cuáles son las obras de la caridad? O sea, ¿cómo se manifiesta la caridad? Y así comienza. No solo dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. No. Enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, dar un buen consejo al que lo necesita, consolar al que sufre. Hagamos algo. Eso nos pide la Santísima Virgen María. Invito a todos los que puedan este martes. Vamos a tener misa a las nueve, a las doce y a las seis de la tarde. El que puede y no va a misa, comete pecado mortal en México. le obliga a la misa. Es fiesta de guardar. Pero los invito aparte al final del docenario que hemos hecho en el convento. El martes doce de diciembre a las once de la mañana, una hora antes de la misa, vamos a tener el Santísimo expuesto y el rosario en latín con las letanías cantadas y con cantos a la Santísima Virgen María. Y al final la bendición con el Santísimo Sacramento del altar que se gana indulgencia plenaria. ¡Vengan! Santifiquemos esta fiesta los que puedan. Benito Juárez respetó el doce de diciembre como fiesta nacional en México. Pero después de Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y los gobiernos revolucionarios anticatólicos quitaron la fiesta nacional. Todavía hace poco los bancos cerraban el doce de diciembre. Ahora ya ni eso. Yo los exhorto a que ustedes observen ese día de fiesta. Se apareció en México y el Papa León XIII le aplicó a nuestra nación mexicana la frase de un salvo Non feci taliter omni nazione no hizo tal cosa con cualquier nación. ¡Sólo con México! Este cerro elijo elijo cerro elijo este cerro elijo para ser mi altar. Nosotros somos ese cerro del Tepeyac, mis hermanos. Los invito traigan gente, busquen gente, inviten gente. no al mariachi, no a la tambora, no a los indios bailando, no, mis hijos. Al rosario solemne y naturalmente a la santa misa, es por nuestra madre santísima del cielo, por ella, que nos quiere salvadores del mundo, que nos quiere quitadores del pecado del mundo, que nos quiere luces, faros, que orientemos al mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.